Este jueves va a ser jueves 30 de noviembre, a las 11 y media de la mañana va a ser la toma de protesta del nuevo rector, el ingeniero José Suárez, el cual nos está llegando la invitación para estar presente ese día. La rectora es presencial, tenemos que ir, hay algunas asambleas que es por videoconferencia, pero este por la importancia que tiene es presencial, van dos jóvenes asambleístas y dos maestros, que somos los que formamos la asamblea de la Facultad de Comercio. Es el cambio de rector, el contador tiene Pérez de Río, termina sus funciones de cuatro años, iniciamos con el ingeniero José Suárez un periodo de cuatro años.